Gran garipeo, pues allá en San Pedro, Teyuca, el día 10 de mayo, totalmente gratis. Bueno, pues llega el rancho, Monte Rosa, así como rancho, sale Seban, el rancho de los huevos del amigo Torto. Ahí lo tenemos. ¡Tierro, chicos! ¡Tierro! ¡Vaya salida! ¡Solid, espectacular! ¡Muchas! ¡Espera, rancho! ¡Sigamos a la puerta! ¡Por la puerta, maldita! ¡La venta y vuelta! ¡Ale, boliamos! ¡Ale, boliamos! ¡Ale, boliamos! ¡Ale, boliamos! ¡Ale, chamezco! ¡Ese es el ELKERÓ! ¡Es el ELKERÓ! ¡Vaya saluda, amigo! ¡Vaya saluda, amiguito! ¡Vaya volto, Radalonda! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ahí lo tenemos, ahí le está mostrando los fierros, el Chabaco quiere pelea, vamos a ver. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a poner un aplauso en el baño de su mano! ¡Ven a poner un aplauso en el baño de su mano! ¡Ven a poner un aplauso! ¡Ven a poner un aplauso en el baño de su mano! ¡Pues este es el ejemplar que iba a poner Caprín de Chachopa! ¡Lamentablemente pues! ¡Está tratando de echar la carne al lanzador! ¡Van a ver la mente espectacular del tejante! ¡Vamos a ver! ¡Detalle a detalle! ¡Listo para clavarle los fierros! ¡Ahí está rico! ¡Ahí le paro! ¡Checales el tejante de los dos cortos! ¡Vaya, vaya, va a haber agarrado! ¡Cuidado, payaso! ¡Cuidado, payaso! ¡Cuidado, rico, payaso! ¡Cuidado, rico, pace! ¡Cuidado, payaso! ¡IFO, água,ершino! ¡Aquí lo primero, los Christopas! ¡Ven a poner un atsado! ¡Ven a meter y el atalado! ¡Ven en amar a los chachistas! ¡Ven a poner un aplauso! ¡Cuidado, payaso! ¡Cuidado, payaso! ¡Cuidado, mijo! ¡Ven a tener! ¡Ven a poner un aplauso! López, herrero de Aguahuacita, Puebla, llama la filmación para todo el mundo entero por internet, pero sí señores, venga se dijo, se llama el faizán de Rancho Amanecer, le hace los honores, el zorro de Huacaca, así que amigos del escenario, ¿qué tenemos en las alturas? Vamos a continuar mi compañera con un tema que nos están solicitando, tenemos bastantes peticiones, gracias a todos ustedes que solicitan los temas que tenemos por ahí. Me tocó ver, ¿cómo? Y me tocó perder ante los lobos de esta bestia extraordinaria del reparo, así que mis amigos, nos vamos con este próximo ejemplar, se llama el faizán, el zorro de Huacaca. Así que en cualquier momento la lumbre va a prenderse, la cámara ya enfoca, ya en la pantalla a este muchacho, te estamos mirando en la televisión, zorro. ¡Esto es todo! Una bestia que se dispuso a no comprobar y a no dar la sincronía de este jinete en sus lobos. Mis amigas, mis amigos, que Dios les bendiga. Mucho JR. Señoras y señores, para la respuesta de los mexicanos de estas condiciones que nos acompañan en esta noche.